El año pasado el dólar varió en precio un 115%. Arrancamos con un dólar de 18 y terminamos con un dólar de 40. Y la inflación en promedio fue del 47%. Es decir, hubo una depreciación real del 47% que fomenta un poco las importaciones. Esperemos que en este año no toda variación del tipo de cambio sea trasladada sustancialmente a los precios del mercado interno porque esto en definitiva termina afectando con las expectativas inflacionarias que hoy en día el gobierno nacional estima que va a ser del 23% durante este año. ¿Cuáles son los síndomas que lo llevan al dólar a fluctuar en el precio, subir a 43%, volver a bajar? Hay algunas cuestiones que son estacionales, que pueden subir porque también dependen de las grandes cosechas de las partes exportadoras que cuando uno cosecha, exporta, ingresan dólares. Y también hay que tener en cuenta la situación estacional de la demanda del dinero durante el inicio del ciclo escolar, de la demanda, se empiezan a dar las paritarias, que eso incrementa el consumo o el ingreso. Y si ese ingreso que se incrementa en el mercado doméstico no es trasladado a bienes, lo pueden comprar en una de las alternativas que hacen los agentes económicos. ¿Qué hacen los pobladores argentinos? Como bien vos dijiste, invertís en plazo fijo o invertís en un dólar, compras dólares. Y como el dólar en definitiva vos tratás de resguardar tus ahorros, porque en el plazo fijo a veces cuando hay una inflación sustancial, perdés poder de compra. Si yo pongo 100 pesos en un plazo fijo y la tasa de interés es del 20% y la inflación es del 30%, en términos reales pierdo, porque al finalizar el año puedo comprar menos bienes y servicios de los que podía comprar. Y el dólar en cierta medida, como siempre acompañó a la inflación, gran parte de los argentinos se tratan de resguardar en este medio de cambio. ¿Cómo nos afecta a todos nosotros, a la población en general? Es que va a subir otra vez nuevamente el costo financiero que se pensaba que iba a bajar. Es decir, comprar con tarjetas de crédito, pedir un préstamo, otra vez nuevamente se pueden reflejar en una remarcación con respecto a las tasas de interés.